Este viernes vamos a tener un encuentro que es el encuentro de arranque de campaña con todos los candidatos a intendentes del interior de la provincia y también los que somos de aquí de Posadas, junto con Humberto, con Luis Pastori y gente de las fundaciones de Cambiemos, que nos van a brindar algunos aportes seguramente también de la comunicación y de la situación del país y también con los equipos técnicos que nosotros venimos trabajando al menos en el ámbito de Posadas, vamos a tener un intercambio de opiniones y demás así que creo que eso es sumamente valioso en el arranque de la campaña para nosotros. Bueno, tres candidatos confirmados a gobernador, donde uno es el frente de ustedes, digamos. ¿Cómo ves el escenario y la posición de ustedes en relación al otro, que es la renovación, y del país? Bien, nosotros entendemos que somos la opción a 20 años del mismo gobierno o del mismo color político en la provincia y por eso desde Cambiemos estamos invitando y convocando a todos los demás sectores políticos a que se acerquen a construir una verdadera alternativa, que es lo que quiere la provincia de Misiones. Digamos, tengo claro que esta elección en junio se va a definir sin lugar a dudas entre la renovación y Cambiemos y los demás partidos que conformen este frente. En eso de construir, bueno, el trabajo es fuerte teniendo en cuenta lo que ha pasado en otras provincias, ¿no? Sí, ¿qué pasó en otras provincias? ¿Y la ruptura de Cambiemos, por ejemplo, en Córdoba y demás? Bueno, a ver, son situaciones internas que se pueden dar o no. De hecho, nosotros podemos presentarnos como Cambiemos o con algún otro nombre en función de los partidos que también se conformen. Eso es algo que se va a definir en el día de hoy, porque justamente hoy vencen los tiempos para inscribir los lemas. Pero yo creo que independientemente de los partidos, hoy los ciudadanos están buscando personas, personas que estén dispuestas a generar esa alternativa de cambio para mejorar que están queriendo los posadeños o los misioneros. En esa búsqueda ya tenés, ¿quién va a ser tu concejal que te va a acompañar encabezando la lista, ya que en algún momento hablaste de que vas a jugar por la intendencia? Sí, yo estoy preocupado en armar el gabinete. La lista de concejales, da ahí tiempo para discutir. Bueno, si hablamos de propuestas, ¿en qué se van a basar ustedes como partidos? Nosotros vamos a trabajar, en mi caso al menos en Posadas, vamos a trabajar con el concepto de la transparencia, la planificación, el poder recuperar la autonomía municipal en temas como el transporte, el agua potable, la energía eléctrica, el alumbrado público, básicamente sobre todo los problemas de organización y gestión que hoy tiene el municipio.